Bueno ya, el зов es zero, va a ser uno... ¿Solvenzo? Hayés ahora salir, si Señor... ¡Venga! ¡Venga mundo, fíjateala! ¡ASEY DASE! ¡A Argentina! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Viva Bocabrosa! ¡Viva Santísima! ¡El peligro! ¡El peligro! ¡Viva Santísima! 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 ¡No te lo pido que es inevitable! ¡No te lo pido que lo devuelvo, devuelvo y ahora el pasado! ¡Señores, aquí está el saludo! ¡Señores, aquí está el saludo! ¡En su lado, David, David, David! ¡La escolita! ¡Sí, señor! ¡A la saludo, a la saludo! ¡A la saludo, parece que será! ¡Parece que hará! ¡Señores, aquí está el saludo! ¡Señores! ¡A la saludo! ¡Cuidado! ¡Señores, aquí está el saludo! ¡Y ese todo es el saludo! ¡Un torito que comienza a dar el juego! ¡De uno de todos los peces! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Aguas! ¡A la saludo, a la saludo! ¡A la saludo, a la saludo! ¡Acaínate, quítate! ¡A la saludo, a la saludo! ¡Venga, venga! ¡En fin de pelear! 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 ¡En fin de La descarga de los platos Un charrito de Nayarit que el día de hoy Hace el ajuste de la segunda Por rápido, dando un punto de tiempo Y ahora no se permite, no se permite todo el hijo No se permite el trabajo Solamente, y esto por segundo Y así es, el doctorito que responde En un jinete charrito de Nayarit que hace Duele para poder, duele por reparo Viene mi cabeza, y ahora la zona me suele Que me suelto en la fe Para que este muchacho, que la mañana ¡Oh, lo hizo, puerto! ¡Ya está la salida! ¡Vaya el reparo! ¡Vaya el reparo! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! Es el pecado El rechazo de pecado Ahí está, sí, señor ¡Vuelve! ¡Aquí está saliendo el toro! ¡Sí, señor! ¡Ya veo la zona! ¡Y está todo! ¡Señor, último pizza! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡A ver, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Qué dice el pecado! ¡Qué dice el pecado! ¡Sí, señor! ¡Viva cada uno! ¡Sí, señor! ¡Ahí está aquí a la persona ¡Nos vemos en todo! ¡Está todo acá! ¡Con iscopilada! ¡Porque en real! ¡Venga el pecado! ¡Venga el pecado! ¡No, no, no! ¡No me puedes tomarte! ¡No dale, pero! ¡Vas a sacar! ¡No me pones de la pura! ¡Cantando! ¡Porque en el pecado! ¡Hajajajajaja! ¡A la que va a variar el pecado! ¡Suscríbete! ¡Yo me voy a ir a la casa! ¡Ya! ¡Ultimo piso de todo su jibreste campeón de cero! ¡Véntame! ¡Corre! ¡Qué chileza! ¡Ah, es un salón! ¡Un segundo lapso! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver el cruce de piernas peligroso de la subida como la bajada! ¡Es la capital de la incendio! ¡Qué bueno! Necesitamos que dale... ¡Volta! ¡Es el marcado de la pascota de Marisco! ¡Esto es el tercer! ¡Un segundo lapso! ¡Ultimo piso de la gota de Marisco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, se le da la puntuación! ¡Cuidado! ¡Ahí está, Rosario! ¡Ahí está! ¡Archieverá! ¡Señor, señores! ¡Montenebrios! ¡El segundo sostenido! ¡Montenebrios! ¡Ahí está el reparo, sí señor! ¡Ahí está el suyoto de este gol de la alimentación! ¡Vamos a ver qué dice la verdadera! ¡Vamos a ver qué dice la verdadera! ¡Y se pide el azo! ¡El azo cayendo! ¡Y ahora que me meto el toro! ¡Diame el comerlo! ¡Y es la cruz a la pierna, muchachos!